¡Hey! ¿Qué pasa gente de YouTube? Bienvenidos a este video que justamente ha sido una pasada. Literalmente nunca hago retos de Akinator así de largos, pero créanme que este vale la pena. Esto sucedió en mi canal de Twitch, que créanme que si aún no me siguen, vayan ahora corriendo al link de la descripción a seguirme porque solamente estas cosas pasan por acá. Aquí está el chat de Twitch saludándolos. No tengo palabras para escribir lo que están a punto de ver, así que disfruten del video y nos vemos en uno próximo. ¡Chao, chao! Buscando a tu papilla en Akinator, pero si la adivinas se acaba el video. Ok, vamos a darle. ¿Tu personaje es de género femenino? Sí. ¿Tu personaje es cantante? No. ¿Tu personaje tiene que ver con YouTube? Pues... probablemente. ¿Es mexicano? No. ¿Tu personaje nació en España? Tampoco. ¿Tu personaje es una persona real? Para nada. ¿Tu personaje sale de un videojuego? No. ¿Tu personaje va a la escuela? Probablemente. ¿Tu personaje es un animal? Sí. ¿Tu personaje es rosa? Ok, sí. ¿Tu personaje tiene diabetes? ¿No? ¿Tu personaje aparece en la caricatura Pepa? Sí, efectivamente. ¿Tu personaje aparece en el juego de terror Piggy? Pues... es una parodia, por así decirlo, así que probablemente. ¿Tu personaje es eso famoso gracias a internet? Pues probablemente porque también por... ya sabes, a los memes... ¿Qué es esta cosa? A ver, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué es esta basura? No es Pepa Piggy, amigo. Es que ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Tu personaje tiene un hermano pequeño? Sí. ¿Tu personaje ha estado en la cárcel? Eh... creo que no. ¿Se puede ver a tu personaje en la televisión? Efectivamente. ¿Tu personaje lleva accesorios rojos? Pues tiene ropa roja, así que sí. ¿Tu personaje tiene huesos? Pues debe de tener. ¿Tu personaje está en programas infantiles? También es verdad. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Cómo que Clou cerdita? ¿Qué mamada? ¿Por qué no sale Pepa? ¡Que no! Capaz Pepa Pig Chat fue siempre un invento del gobierno. Doctor Strange hizo el hechizo ahí y al demonio. O sea, ya no existe Pepa Pig, ¿no? ¿Tu personaje ha salido en Cincianos? No hay paraíso. Eh... no, amigo, what the fuck. ¿Tu personaje vivió con su pareja? No tiene pareja. ¿Tu personaje es malvado? No, amigo, es buena. ¿Tu personaje está relacionado con cerdos? Pues sí, es una cerda. ¿Tu personaje es puertorriqueño? No. ¿Tu personaje tiene como poe el nombre de un animal? No. Bueno, sí, Pepa Pig. Bueno, sí. ¿Tu personaje es gamer? No. ¿Tu personaje dice palabrotas y groserías? No, amigo, es Pepa Pig. ¿Cómo va a decir eso? ¿Tu personaje lleva un traje rojo? Bueno, es una blusa roja, pero es lo mismo. ¿Tu personaje es peligroso? No, amigo, es Pepa Pig. ¿Tu personaje tiene un canal en YouTube? No sé. Probablemente. 51 preguntas para Pepa Pig. El personaje más aclamado por todos los niños no aparece. ¿Qué está pasando? ¿A tu personaje le gusta presumir de sus senos? Gente, hasta aquí el reto de Akineiro. Definitivamente esta cosa está estúpida. No. ¿Tu personaje habla con animales? Pues sí, ¿no? O sea... ¿A tu personaje le gustan los videojuegos? No creo. ¿Qué es esto? ¿Qué miércoles es esta cosa? No es Olivia. No es ninguna cerda que has puesto. Literalmente. O sea, este reto va a ser un reto largo, Chet, definitivamente. ¿Tu personaje tiene apariencia de cerdo? Sí. ¿Cuántas veces te lo he dicho? ¿Tu personaje vive en una granja? Pues no, como tal. ¿Tu personaje es un gato? A ver, ¿qué te pasa? ¿En serio? ¿Cómo que...? Primero me preguntas que si es un cerdo. Ya te dije que sí. ¿Ahora me preguntas que si es un gato, güey? ¿Neta? No, ma... ¿Tu personaje tiene los ojos rojos? No. Es Pepa Pig. ¿Cómo le podemos poner al título del video? Ustedes vayan pensando por acá un título llamativo. Si Akineiro no adivina a Pepa Pig, me corto las... ¿Tu personaje tiene nariz de cerdo? Sí, porque es un cerdo. ¿Tu personaje es especialmente ideado para niños? Pues sí. Obviamente. ¿Tu personaje tiene dos hijos? Que no tiene hijos, la reconcha de tu... ¿Tu personaje es una bruja? No, es un cerdo, carajo. ¿Tu personaje explota? Que no, ¿cómo explotar, güey? ¿Qué le pasa? ¿Tu personaje es una crítica a la política y a la sociedad? Sí, amigos, que Pepa Pig es tan... Tan profunda que literalmente es una crítica directa a la política y a la sociedad de hoy en día en el mundo en el que vivimos. Y créanme que es una película... Una caricatura absurda, porque no habla de eso. ¡No! A ver... Chupapig. ¿Qué carajos es Chupapig? Pepa, la cerda gamer. El video termina aquí. Es que no estoy seguro. No estoy seguro si esto ya acabó. No estoy seguro si gritar de que, ah, se acabó el video o gritar de, ah, carajo. ¿Cómo es que no se acaba? En serio. Voy a continuar hasta que diga nomás Pepa Pig, ¿ok? Continuamos. ¡No! Le puse que sí la concha de la madre. ¡No! 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 ¡No!